Hola mis cuervis preciosos, hoy por hoy les traigo la contraparte de la leyenda del callejón del aguacate ubicado en Coyoacán lugar de los coyotes, antigua alcaldía de la ciudad de México. La más famosa es la de un niño y el soldado que resentía la atención inusual que el niño prestaba el uniforme y a sus galas. Se dice que el soldado se limitó a golpear al niño sin darse cuenta de su delicadeza. Se dice que el niño cayó desvivido por el golpe. En su enajenación y penitencia el soldado había colgado al árbol de aguacate al nene que da nombre a este callejón. Los vecinos afirman haber oído gritos y ruidos en la noche especialmente entre las crujientes ramas que se galopan en el callejón. Otros aseguran haber visto el paso de una pequeña sombra. En un nicho situado en la esquina del callejón aún se encuentra la figura de la Virgen María. La misma leyenda afirma que el asesino del nene colocó ahí para expiar su pecado y pedir perdón. Pero se dice, se cuenta, que la leyenda más fidedigna a nivel histórico tiene otros matices. Nunca más. Se dice, se cuenta, que... Los guardias que custodian el lugar cuentan que ellos no ven a un niño sino a una dama que no se le ven los pies que se pasea por el callejón y ahí les va la historia. En una de esas casas ubicadas en el callejón se reunían periódicamente personajes importantes de la política y personas de alcurnia para celebrar sesiones espíritas victorianas. La medium, una mujer prominente, muy apreciada y renombrada en estas lides, se entiende por medium la persona que les es posible establecer contacto en su inconsciente de manera tal que le permite acceder a realidades no ordinarias y eventualmente a comunicarlas. Esta facultad extrasensorial le permitía producir fenómenos parapsicológicos e incluso la comunicación con los espíritus. Por los personajes ahí reunidos, tipo el presidente de la época, Madero, que era el que prestaba su casa para estas sesiones, siempre habían militares resguardando el lugar. He ahí la leyenda vinculada del soldado. Los investigadores de estos temas empezaron a meter aguja para sacar hilo y se dieron con esto. En esa casa las reuniones se hacían regularmente cada semana en total discreción. Todo marchaba regularmente bien hasta que un día se salió de control la sesión espírita. La medium se hizo fantasma, rip, en el acto de participación. Unos dicen y cuentan que tuvo la intervención del soldado en cuestión. Y otros cuentan que fueron tanto los espíritus conectados esa noche que la señora simplemente no aguantó tal energía y por eso rip. Esta historia lógicamente no podía ver la luz por las altísimas personas involucradas en el acto y se formuló la leyenda del soldado, puesto que existía el soldado, el molestoso niño y el árbol de aguacate del predio. Si quieren saber más de la leyenda del callejón del aguacate con el soldado, busca en mi canal Bunker del Cuervo y ahí la encuentran. Pero prosigamos. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta que... Seguimos con la dama medium, contraparte de la historia y la cortina de humo del soldado. Se dice, se cuenta que... No solamente hubo esa persona desvivida, la medium, sino otras más, pues estas sesiones se salían de control y terminaban trágicamente. Estas sesiones espíritus custodiadas siempre por el mismo militar. Las sesiones se hacían en lo oscurito, pues esto perjudicaba al alto mando político de la época. Esta prominente medium era una persona muy déspota y difícil de tratar. Que hacía estas sesiones en la casa del callejón y que había un gran árbol de aguacate. Se hizo fantasma, rip, por un gran ataque de distintas entidades espirituales que no eran precisamente espíritus comunes. No sabemos si el militar que había desvivido al niño de esa absurda manera en el árbol había tenido que ver con la partida de la medium en esa oportunidad. Y así, esta es la otra historia que no se conoce del callejón del aguacate. Se habla solamente por fuera, no de la casa y del prominente político. ¿Ustedes qué piensan, mis cuervitos? Nunca más. Se dice, se cuenta que... No. 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 Gracias por ver el video.